al PRM, y de esta pela, esos dos que ustedes van a ver ahí, son los culpables. Fulcar y la señora Xiomara Guante, la que es hasta hoy la presidenta del ADP. Y esa gente le va a dar, por lo menos Fulcar, le va a dar mucho dolor de cabeza a este gobierno. Porque lo que hizo Xiomara Guante fue aliarse con Fulcar para que no se cumpliera nada de lo que había que cumplir en vez de defender a los maestros y los intereses de la docencia, ella lo que hizo fue que se alió al poder. Fulcar no exigió que se cumpliera nada durante el tiempo en que estaban en la burbuja el señor Fulcar. Y esa pela se la dieron al PRM por esos dos, por esos dos. Y creo que, dada la importancia que tiene el puesto de Fulcar, Fulcar va a ser uno de los motivos de más pelas contra el PRM, porque en el PRM hay funcionarios que son verdaderos problemas. Y uno de ellos es Fulcar, que no tiene, ha demostrado no dar pie con bola para ser el que maneja el Ministerio de Educación. Entonces, a dos personas que ustedes ven ahí, a ellos fue. Ellos son los responsables de esa pela que le dieron al PRM. Bueno, ellos van a decir, no, no fue una pela, porque sacamos qué sé yo cuántos distritos y todo eso. El asunto es que no es del PRM ahora el presidente del ADP. Es nada más y nada menos que un diputado del PLD y miembro del Comité Central. Y eso está bien que sea de la oposición, porque ya se demostró que cuando el mismo Eduardo era presidente del ADP en el gobierno del PLD, él lo que hizo fue irse con el poder. Y lo de esta señora, Xiomara Guante, ahora como estaba en la ADP y ganó, su partido está en el gobierno, ya eso fue lo que hizo. Y los maestros, como no querían eso, pum, ahí tienen. Señores, que tengan buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!